Ni siquiera dos gravísimas lesiones han podido frenar. Con un espíritu de superación aún mayor que su innata genialidad, Ronaldo es historia viva del fútbol. Gracias por ver el video. Algunos ya están retirados, otros siguen en activo. Pero todos han quedado marcados por un fenómeno inolvidable que un día se cruzó fugazmente en su camino, pero que muy fugazmente. Todos ellos y muchos más han quedado... Todo está en esta jugada. Primero Chivas suelta tres patadas y cuatro agarrones y no puede con él. A continuación José Ramón sigue sus pasos pero es incapaz de tocarlo. William lo aborda de frente y acaba girando como un pelele. Y al final Fernando asiste al gol entregado como un espectador más. Todo estaba ahí. Se ve en el inicio de una jugada. Cristóbal fue aún más duro que Chivas. Y en un terreno destrozado, Ronaldo burló a Cristóbal y propició el gol de Pizzi. El mínimo error se paga. La cruchaga central de Osasuna se había separado un metro y medio de Ronaldo a 40 metros de la portería. Suficiente. Y cuando viene en carrera es mucho peor. Seguro que Otero y Escurza querían cortarle el paso. Pero tanta velocidad por lo visto aturde y parece que le dejan pasar. Ya lo dijo Luis. Están tuntos. Y cuando choca aún es peor. Esta temporada contra el Athletic. Primero cayó la cruz y después César. El gol cantado. Y Valverde alucina. Y cuando uno sale al bulto. Eso es lo más cruel. A Simeone la osadía le costó un caño histórico. Y por supuesto acabó en gol. Lo peor no es lo que hace, sino que el rival se lo traga. Y Gelli se lo comió enterito. Ser el último antes del portero tiene lo que le ocurrió a Merino. Que no lo ves. Con Llorens, el año pasado. Cuando pretendía frenar a Ronaldo como si bailara descalzo sobre una hoguera. Y no pudo hacer nada para evitar el gol. O a Velardo. El pobre Pitu. Que parecía el extra de una versión putre de Matrix. Da igual que uno se aprenda sus movimientos. El año pasado le hizo esto a Marcos y a Leo Franco. Y este año, por si lo habían olvidado, volvió a repetir lo mismo. A Lussenhoff y a Leo Franco. ¿Qué pensará un portero en un caso así? ¿Qué puede uno hacer aparte de rezar cuando lo ve venir con el balón controlado? ¿Qué sentido tiene tirar un amago si no se los traga? ¿O para qué aguantar hasta el final si sabes que estás vendido, entregado y derrotado? Lo peor en el mano a mano con Ronaldo no es el hecho de saber que el gol es seguro. Sino que encima consigue que el portero quede mal. Y cuando alguna vez el portero gana el duelo, él desbarata la ilusión como si fuera un malentendido. Es como un determinismo al que solo cabe plegarse. Sabes que un día te vas a morir. Y sabes que ese balón acabará en tu portería. Potencia, definición, claridad, contundencia. A mí el delantero es el centro que más me ha gustado siempre. Así define Luis Enrique a Ronaldo, con el que compartió vestuario la temporada 96-97 en el Barcelona. Once años después, el asturiano recuerda a un compañero que ha marcado una época en la historia del fútbol. Recuerdo que fue mi primer año. Fue su único año en el Barça. Y fue el año de explosión total de Ronaldo. Esto ya ha sucedido varias veces con varios jugadores. Jugadores que ya apuntan muy buenas maneras en otros clubes. Cuando llegan al Barça, se junta este tipo de situaciones en las que el jugador explota, el equipo también. Tiene la repercusión mediática que necesita y se convierte en el mejor jugador del mundo, como fue en aquel momento. ¿Qué recuerdo de Ronaldo? Pues recuerdo que era jovencito, muy jovencito. Ya tenía experiencia de haber jugado en Holanda. Pero, bueno, recuerdo un jugador técnicamente muy, muy dotado. Un jugador físicamente exageradamente superior a los demás. Potente, rápido. Y un jugador con muy buenas maneras, muy buenas formas. Un jugador diferente totalmente al resto. De hecho, solo estuvo un año con nosotros, pero todos recordamos muchos goles que hizo. Pero, jugador también brasileño a la hora de entrenar relativamente acomodado. Pero, cada vez que competía, competía a un muy buen nivel. Y, bueno, una lástima. Aquí en Barcelona nos dio mucho que se marchara. Y lo sentimos bastante porque entendíamos que sus mejores años estaban por llegar y así fue. ¿Qué pudo haber sido? Pues seguramente hubiera marcado una época en el club, sin ninguna duda. Y se marchó tan rápido que no pudimos disfrutar de todo lo que preveíamos que iba a poder realizar. La verdad es que fue una lástima, fue una pena. Cuando el tiempo pasa y uno empieza a hablar de estas cosas, ahora ya te parece la lejanía que es muy difícil y que hace mucho que pasó. Pero, Barcelona y el club y el fútbol de Barcelona son ideales para cualquier jugador que viene del extranjero a adaptarse aquí en este club. Se adapta a toda la gente muy bien a esta ciudad, a este clima. Y los brasileños especialmente necesitan el sol, necesitan la playa. Esto se da aquí en Barcelona. Necesitan un gran club como es este para poder mostrar sus dotes como jugador. Y su calidad y esto lo encuentran en el Barça, en el fútbol de Barcelona y en Barcelona como ciudad. Y Ronaldo no fue una excepción. Año 96-97, el año de Robson, el año de Ronaldo. Ese es el mejor equipo en el que he jugado de largo porque no había 11, había 24 tíos. Todos internacionales, todos enganchados porque tú puedes coincidir que este es un equipo de muy buenos jugadores. Y que de repente no fluye esa energía necesaria para que todos se lleven bien, que todas las cosas se vayan bien. Aquel año se ganó la Recopa Europa, se ganó la Supercopa de España y se ganó la Copa del Rey. Se ganaron tres títulos. Se perdió la liga en las últimas jornadas. Pero si aquel equipo se hubiera hecho Copa de Europa y no Recopa, no había equipo que lo hubiera, creo, plantado cara. Por la cantidad de recursos que disponía el entrenador. Y todos de un nivel bestial. Recuerdo que ese año se ficharon siete jugadores. Y Joan Gaspar hacía una comida con los fichajes al llegar. Me recuerdo Pizzi, Víctor Bahía, Giovanni, Ronaldo. Luego estaban los chavales de la cantera. Celade, Ruggé, Óscar, De La Peña, Figo, Amunique, Guardiola, Abelardo, Sergi, Ferrer, Nadal. Teníamos un super equipo. O sea, luego se rompió ya. El siguiente año ya se fueron bastantes jugadores. Vino Van Gaal. Bueno, pero fue un año que además a nivel personal guardo un muy buen recuerdo. Porque fue un año interesante. Una lesión de tendón rotuliano creo que fue. Además recuerdo la jugada haciendo una serie de regatas al borde del área. Una lesión complicada y que por supuesto condiciona el futuro. Condiciona tus aspectos físicos, condiciona tus aspectos futbolísticos a la hora de jugar. Y es cierto que también el ir a una liga italiana en la que hay menos espacios quizás sea también más complicado. Pero siguió demostrando su categoría, su nivel como jugador de área, como jugador letal, como llegador y como finalizador. Muy espectacular y con mucha claridad a la hora de encarar al portero y de saber cómo batirle. Y se siguió viviendo un gran Ronaldo y pudo ir superando esas lesiones. Lo que pasa es que luego el acontecer de su carrera ha ido quizás a partir de esa primera lesión sí que cambió su físico. Todos pudimos apreciar que era un Ronaldo más musculado, como más voluminoso, musculado, pero aquí en Barcelona está todavía más fino. Era una edad todavía en la que no estaba hecho quizás como hombre, debía tener 21 o 22 años. A partir de ir a Italia, quizás a lo mejor un trabajo más específico de gimnasio le hizo hacerse bastante más fuerte. A medida que van pasando los años uno va adaptando su juego a sus características más específicas. Y él que podía hacer una jugada en sus primeros años en el PSV, yo me acuerdo de ver muchas, o en el Barça desde el medio del campo irse en potencia. Luego fue dejando eso para acercarse más al área y poder llegar en mejores condiciones allí. Con una potencia descomunal cuando arrancaba con espacios. Y en el Madrid ya nos tocó no sufrirlo, o sea, no disfrutarlo sino sufrirlo. O sea, que ya no guardo tan buenos recuerdos de su época en el Madrid. Pero seguíamos admirando al Ronaldo personal, al Ronaldo jugador, que son jugadores diferentes, jugadores que te alegran un partido, jugadores que cuando ves un poco su trayectoria, jugadores que puedes ver un DVD claramente sus acciones porque son acciones diferentes y siempre son jugadores a destacar. Seguramente estará tan ilusionado como casi cuando uno, no como cuando debutas al inicio de tu carrera, pero el hecho de poder superar otra lesión grave, el hecho de volver a sentirse futbolista, seguro que es para él muy importante, a vuelta a su país. Y bueno, tiene la posibilidad otra vez de sentirse futbolista, que es una cosa que el jugador de fútbol valora mucho y admira, sabe que está en el final de su carrera. Y bueno, es muy elogiable y muy destacable y de cara a los chavales jóvenes enseñarles lo que llega a sufrir un jugador de su nivel, por volver a tener esas sensaciones, para que el jugador sea también capaz y asimile lo difícil que es llegar a ser futbolista. Y por lo que lucha un jugador después de haber jugado tantísimos partidos importantes, por volver a jugar en un campeonato brasileño, que sin ninguna duda no es un campeonato de un nivel al que estaba acostumbrado él aquí en Europa. Pero bueno, pues yo le deseo que vuelva a marcar goles, que el Ceuta haya recuperado, que se encuentre otra vez en las mejores condiciones que pueda, porque es evidente que los años pasan para todos. Pero seguro que seguirá dejándonos alguna perlita, alguna cosa que será claramente destacable. Salve simpatia. Paseando, hein? Artur Miró, diga lá, menino. O que é que você quer ser quando crescer? O que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser jogador de futebol, jogador de futebol. Dona bela gorda, diga lá, menina. O que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser dona de casa atuante ou mulher de milionário. Jesus Correia, diga lá, menino. O que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser tesoureiro, presidente ou liberal como você. Tesoureiro, presidente ou liberal como você. Estes são meus três filhinhos. Arthur Miró, Ana Bela Gorda, Jesus Correia. Estes são meus três filhinhos. Jesus Correia, Ana Bela Gorda, Arthur Miró. Meus filhos, meu tesouro, meu futuro. Meus filhos, meu tesouro, meu futuro. Arthur Miró, Ana Bela Gorda, Arthur Miró. Correa, Jesús Correa, Ana, Tierra, Gorda, Miró Meus filhos, meu tesoro, meu futuro Meus filhos, meu tesoro, meu futuro Arthur Miró, diga lá, menino Ana Bela Gorda, diga lá, menina Jesus Correa, diga lá, menino Meus filhos, meu tesoro, meu futuro Es hora de comenzar un debate imposible Preguntamos a jugadores, aficionados, técnicos y periodistas ¿Quién fue el mejor? Ronaldo O Romario Ambos fueron decisivos en logros importantes de la selección brasileña Pero decidir cuál de los dos era mejor significa dividir a la opinión pública de todo el país ¿Quién fue mejor? Ronaldo Luis Nazario de Lima Campeón del mundo en 1994, aunque no jugó Y en 2002, cuando fue la estrella del Mundial Es el máximo goleador histórico de los Mundiales con 15 tantos Elegido mejor jugador del mundo en tres ocasiones en los años 96, 97 y 2002 112 partidos con la selección canarinha Y 74 goles marcados con la camiseta verde-amarela En toda su carrera hasta hoy ha marcado 302 goles Romario de Souza Faria Campeón del mundo en 1994 Ese año fue elegido mejor jugador del mundo 85 partidos con la selección brasileña y 71 goles La carrera profesional de Romario se extendió durante 22 años Y según sus cálculos marcó nada menos que 1.002 goles Hablo con mis amigos sobre esa cuestión Y nunca nos decidimos Lo único que se puede preguntar es ¿Quién era mejor? ¿Significa eso que Ronaldo tiene que marcar 1.000 goles para ser mejor que Romario? Pues la verdad es una cuestión muy compleja En términos de goles, Romario Dentro del área era un gran jugador Y el mejor goleador Admiro a los dos Pero Ronaldo no tiene comparación por todo lo que ha demostrado Escojo a Romario Por todo lo que hizo por Brasil Y ahora habla a la calle Ronaldo marcó goles de cabeza, de penalti, desde fuera del área Era más completo Para mí Romario fue el mejor de todos los tiempos Él marcaba las diferencias Era el delantero que siempre hacía las cosas correctas Y fue un gran definidor Ronaldo Él podía recibir la pelota en el medio de campo Y hacer que terminara en el fondo de la portería A todo el mundo le gusta hacer comparaciones Son los dos mejores delanteros brasileños de los últimos años Y los dos ganaron la Copa del Mundo Pese a que Ronaldo levantó dos Tengo preferencia por Romario Él era un genio dentro del área Y un genio marcando goles Ronaldo Ronaldo fue un poquito mejor Pero no mucho Él era más decisivo en ciertos momentos Romario estuvo en la final de la Liga de Campeones en 1994 Y no lo logró El Barcelona perdió 4-0 con el Milan Y en la final del Mundial de 1994 Tampoco consiguió marcar Romario dentro del área era perfecto Podía finalizar la jugada de cualquier forma Y tenía una gran visión de juego Ronaldo tenía un sprint fortísimo Explosivo Era diferente a Romario Porque le gustaba recibir la pelota lejos del área Y entonces aceleraba Ambos tienen características distintas Pero eran dos jugadores maravillosos Para los entrenadores es muy difícil decidirse Yo aprendí hace mucho tiempo Que no debíamos comparar distintos equipos Estilos o estrellas ¿Quién era mejor? Renouard, Van Gogh o Monet Los tres eran grandes pintores impresionistas Los mejores No puedo hacer una elección Los dos eran excepcionales No consigo avaliar Que uno tenga sido mejor que el otro Hace unos días El portal de internet de la cadena Globo Hizo una encuesta entre los internautas En cuatro días votó medio millón de personas Con 269.911 votos Un 52,54% del total Romario salió ganador Ronaldo recibió 242.890 votos El 47,46% del total Apenas 26.000 votos de diferencia entre ambos Lo que queda claro es que todo Brasil reconoce el lugar que los dos delanteros ostentan en la historia del fútbol La pregunta sobre quién es mejor no es más que un pasatiempo Porque los grandes futbolistas Los grandes de verdad No admiten comparación alguna Salta a la 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 TNN Systems ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!